Música Hoy, tú cierras la puerta sin mirar atrás Y me dejas solo Hoy, si me duele tu ausencia Te quiero gritar Todo lo que siento Todo lo que siento Mi vida es un lamento Te pido por favor No me dejes Yo no vivo un minuto más Si tú te vas Yo no vivo un minuto más Y si tú te vas Si tú te vas Te miro desde lejos Y todo lo que fuimos Se muere conmigo Si te vas Te vas Te miro desde lejos Y todo lo que fui Se muere contigo Si te vas Con sentimiento Javier Quintero Y su grupo Nostalgia Música Hoy, me duele tu ausencia Te quiero gritar Te quiero gritar Todo lo que siento Todo lo que siento Mi vida es un lamento Te pido por favor No me dejes No me dejes No me dejes Yo no vivo un minuto más Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Yo no vivo un minuto más Yo no vivo un minuto más Si tú te vas Y si tú te vas Si tú te vas Te miro desde lejos Y todo lo que fuimos Se muere contigo Si te vas Si te vas Si te vas Te miro desde lejos Y todo lo que fuimos Se muere contigo Si te vas 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 Si te vas